El Cártel de Sinaloa. Capítulo 13. El Jefe. La portada de El Jefe de Jefes, uno de los diez discos en español más vendidos en México en 1997, es una fotografía de los cinco integrantes de los Tigres del Norte en la prisión de Alcatraz. Ese año, la disputa a sangre y fuego por territorio del crimen ya era una realidad y no parecía extraño que un corrido en honor de un capo de la droga se convirtiera en éxito del momento, por encima de los boleros de Luis Miguel. Todo el tiempo surgían bandas del narco a las cuales los policías bautizaban con nombres de ciudades o estados como Juárez, Tijuana, Guadalajara, Durango, Sinaloa, o regiones del país como el Golfo, el Pacífico y el Sureste. El corrido había aparecido en un momento inmejorable. La figura del capo ya formaba parte del imaginario nacional. Tras su lanzamiento, una tienda de armas de California, Estados Unidos, puso a la venta, en 2.000 dólares cada uno, 200 revólveres calibre 38 con el gatillo y el martillo inoxidables, los tornillos de oro y la frase el jefe de jefes unida al grabado de un caballo bronco y el escudo nacional de México. No en Alcatraz, pero sí en otra prisión de máxima seguridad inspirada en ella, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien había conocido a varios jefes de los grupos que ya competían a balazos entre sí por el control del mercado de la droga, estaba a un año de cumplir su primera década preso. El corrido de el jefe de jefes cuya letra está basada en la ficción, según su creador, el compositor Teodoro Bello revivia las leyendas creadas en torno a él. La más importante era que antes de ser detenido, Félix Gallardo había logrado controlar el solo todo el negocio de la droga en México, que él era el jefe de jefes, el hombre mito al que se canta en el corrido. Una década después del lanzamiento del jefe de jefes, en la página www.miguelfelixgallardo.com creada en agosto de 2008 por la familia de Félix Gallardo, un internauta comentó, se dice que el corrido jefe de jefes fue dedicado a él. La respuesta apareció horas después, acabo de buscar la letra en internet y empieza diciendo así, a mí me gustan los corridos, y para empezar a mi padre no le gustan. Él dice que agradece los que le han compuesto pero que él es de música más moderna y de lo romántico. Quizás el corrido jefe de jefes está basado en algún personaje de ficción y en algunos extractos de hechos reales, o viceversa, es algo muy común. A la par de una campaña para pedir al presidente Felipe Calderón que Félix Gallardo reciba una mejor atención médica debido a los padecimientos que tiene a los 63 años en un oído y en los ojos, la página web en la que apareció la pregunta cuenta con un foro de discusión que gira en torno a la vida de quien es considerado el fundador del cártel de Sinaloa. Las dudas sobre el hombre nacido en Bellavista, pueblo del Valle de Culiacán que en los 40 no tenía calles pavimentadas, van desde cuáles crean sus pasatiempos preferidos hasta los detalles sobre las relaciones que estableció en los 80 con su contemporáneo, el capo colombiano Pablo Escobar. Milenio, La Jornada, Reforma y Proceso publicaron notas sobre el sitio de internet, considerándolo a grandes rasgos una curiosidad del ciberespacio. También hubo comentarios en las respectivas páginas web de las publicaciones, donde se criticaba la supuesta exaltación al narco y el hacer apologia de la violencia. A pesar de eso, los hijos mantuvieron el sitio electrónico y continuaron, entre preguntas y respuestas, soltando retazos de la historia no conocida del jefe de jefes, como el detalle de que es un lector voraz que lo mismo lee el diccionario filosófico de Voltaire que la revista mecánica popular o novelas como casi el paraíso de Luis Spota y el semanario Time. O bien que era un comprador de la obra de la pintora Marta Chapa, quien según sus hijos le hizo un retrato que quedó destruido tras una incursión violenta a la casa de la familia, o que tenía entre sus curiosidades el pendón de una exposición que el pintor José Luis Cuevas le dedicó a él, diciéndole amigo, o incluso que la mayor biblioteca de Sinaloa, ubicada en las instalaciones de la Universidad Pública Estatal, fue construida con dinero donado por él. En cambio, de la vida en los extremos del dinero y de la muerte se menciona poco en la página web. Un día de noviembre de 2008, en el mismo foro del sitio de internet, un usuario acusó a Félix Gallardo de causar la violencia actual en el país y en especial la que se vive en Culiacán, Sinaloa. Uno de los hijos del viejo capo respondió. Le informo que Miguel Félix Gallardo tiene casi 20 años en prisión y le aseguro que es muy poco probable que sea responsable de la ola de violencia que azota a nuestro país. La prensa utiliza el nombre de mi señor padre para rellenar notas, también el gobierno lo usa para adornar detenciones de otros personajes que ellos mismos crean. Muchos medios aseguran que algunas personas desde el altiplano dirigen organizaciones criminales, cosa que es poco razonable ya que todas las llamadas telefónicas, visitas familiares y entrevistas con los abogados son grabadas. Debo añadir que incluso la correspondencia es revisada. Aunque no me lo crea yo también detesto lo que está ocurriendo en Culiacán. Tras leer esta respuesta envié un mensaje electrónico a uno de los hijos que administran la página, preguntándole más detalles sobre la opinión que tenía su padre en torno a la situación en el país y planteando la posibilidad de una entrevista con él para abundar en el tema. Así inicié correspondencia con uno de los 18 hijos de Félix Gallardo, un joven treintañero al que tampoco le gustan los corridos y a quien la reciente historia aparecida en periódicos europeos sobre el periplo del hijo de Bin Laden, buscando un país donde vivir, le pareció conmovedora, quizá porque algo de eso ha vivido él también. No estudié leyes pero en algún momento quise hacerlo al igual que también algo de política, pero de haberlo hecho quizás no hubiera tenido éxito ya que la gente, cuando sabe de dónde vienes, le pone un narco a tu profesión. Por ejemplo, narco abogado, narco político, etcétera. Así jamás te dejan trabajar. Los problemas de los padres a veces se heredan de cierta forma. Durante el intercambio epistolar. Jique es como se identifica por internet me escribió Hay personas que escuchan el nombre de mi papá y lo asocian a sucesos lamentables en los que en general no tiene mucho que ver. Le tachan de envenenador y demás. Yo no puedo afirmar ni negar que haya sido traficante de drogas. Eso es un asunto legal en el que no me puedo meter. Lo que yo tengo entendido es que en los 70 y 80, México solo era un trampolín hacia Estados Unidos y que el producto no se quedaba aquí. En 1989, cuando mi papá fue detenido, yo era muy joven. Lo que nunca olvidaré es que en las noticias lo presentaron acompañado de imágenes de niños de África desnutridos y otros aquí en México oliendo resistol, contó si mi padre hubiera sido el responsable del hambre y las condiciones sociales del país. Cuando encontró el mejor momento para hacerlo, el hijo de Félix Gallardo le planteó mi inquietud a su padre. Aceptó de inmediato recibirme en el altiplano para concederme una entrevista, sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que podía ser más fácil que se legalice la marihuana en México que el que un reportero entre en Almoloya para tratar de hacer su trabajo. A lo largo de la historia de la penitenciaria diseñada por el arquitecto Juan Pablo de Tavira, solamente los periodistas Julio Scherer, Carlos Marin y el fallecido Jesús Blancornelas han podido tener conversaciones periodísticas con internos. En comparación con Colombia, donde más de un jefe del narcotráfico ha dado su testimonio sobre uno de los mayores negocios de América Latina, en México pocos han sido los personajes importantes del crimen organizado que han relatado sus experiencias, como lo hizo antes Rafael Caro Quintero y ahora Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. El escrito le apena por la calidad en comparación con lo que hacía antes, esto debido a sus problemas de la vista y al tener que escribir a escondidas y con prisas. Me explicó el hijo de Félix Gallardo al entregarme el manuscrito hecho por su padre entre 2008 y 2009 en el interior de la cárcel. Tras revisar las 35 cuartillas pregunté a varios especialistas en el tema del narcotráfico si conocían alguna reflexión escrita en primera persona por un capo mexicano de la droga. Ninguno recordó que existiera tal antecedente en el país. Estos diarios del jefe de jefes comienzan relatando los días previos a la detención de Félix Gallardo. Sus captores, los superpolicías de la época, Guillermo González Calderón y Javier Coelho, protagonizan el relato inicial. El entonces comandante de la Policia Judicial Federal, González Calderón y, aparece descrito por Félix Gallardo como un amigo que lo traiciona por órdenes del subprocurador de la PGR. Coelho Trejo. El 5 de febrero de 2003, González Calderón y, a quien se le vinculó con el cartel de Juárez, murió ejecutado en Texas, después de varios años de haber huido de México, donde enfrentaba cargos por el asesinato de los propietarios del café La Habana del Distrito Federal. Por su parte, Coelho Trejo, conocido como el fiscal de Hieno, se retiró de la vida pública y, de acuerdo con notas periodísticas, puso un despacho de abogados en Chiapas, estado en el que llegó a ser secretario de gobierno. En sus apuntes, Félix Gallardo hace acusaciones y cuenta pasajes de sus días en el reclusorio sur de la Ciudad de México, donde permaneció tres años antes de ser trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya. Nunca se dice inocente y tampoco exige que lo liberen. Se queja en cambio de que sus propiedades le fueron arrancadas como un botín y relata el miedo que tuvo a ser ejecutado mediante la ley y fuga. El jefe de Jefer a veces sin avisar pasa de un asunto a otro en los textos escritos en su celda. Lo mismo recuerda su presentación ante la prensa o diserta sobre el caso de Enrique Camarena, agente de la DEA asesinado en 1985, equipara su detención con la de Joaquín Hernández Galicia, la quina, ocurrida, al igual que la de él, durante el comienzo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así como desvela que algunos policías, por mediación de Amado Carrillo, lo visitaban en la cárcel buscando que los ayudara a resolver crímenes famosos como el del periodista Manuel Buendía. Almoloya es otro de los protagonistas en los diarios. La cárcel mexiquense lo mismo puede ser el lugar donde los internos discuten con el maestro de la Universidad Iberoamericana, Germán Plasencia, sobre el alzamiento del Essen y la muerte de Colosio en 1994, que un sitio horrendo de donde nunca saldrá nadie con vida, y en el que hasta Raúl Salinas de Gortari puede padecer los mismos infortunios de los que se quejan los demás internos. El jefe de jefes enseña parte de su árbol genealógico y lo compara con el de la familia Arellano Félix para rechazar el supuesto parentesco con los hermanos que dirigieron el cártel de Tijuana. A Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, asegura que nunca la conoció, contrario a lo que ella dice. Félix Gallardo reflexiona en sus escritos sobre la histórica lucha contra el narco desde los tiempos de la Operación Cóndor en los 70, hasta la fecha, y hace sus propias recomendaciones para acabar con la problemática. Vicente Fox, por quien votó esperanzada a toda su familia, lo decepciona como presidente, aunque defiende también su papel en la fuga de Puente Grande de Joaquín el Chapo Guzmán, a quien evita mencionar por su nombre. Cuando nosotros los viejos capos, escribe con aire nostálgico en la penúltima hoja de sus diarios. Justo ahí cuestiona el hecho de que la justicia lo haya alcanzado a él y a otros de los suyos, como Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, pero no a los banqueros acusados de fraude, Carlos Cabal Peniche, Jorge Lanquena y Ángel Isidoro Rodríguez, el Divino. En ningún momento los diarios del primer hombre que organizó a gran escala del tráfico de cocaína a Estados Unidos son los de alguien que se declara ajeno al mundo de las drogas. Nacido el 8 de enero de 1946, fue policía judicial a los 17 años y quedó asignado como escolta del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. A mediados de los 70 se involucró en el narcotráfico, y en los 80 su poder ya cobraba proporciones internacionales. Todavía en la década en que nació el jefe de jefes, los consumidores estadounidenses venían a México a buscar la droga directamente, no había intermediarios mexicanos importantes, relata el historiador sinaloense Freudán Enciso, de acuerdo con él. Alberto Sicilia Falcón, el cubano americano expulsado por la revolución de Fidel Castro y que fue pareja de la actriz Irma Serrano. La tigresa, es lo más parecido a un capo en la historia del narcotráfico previa a la aparición de Félix Gallardo. Enciso, radicado en Nueva York, considera que Carlos Salinas de Gortari sabia que la sombra del fraude electoral de 1988 lo obligaba a ganar la legitimidad necesaria para gobernar, si ya no en las elecciones, por lo menos en el gobierno. El tema del narcotráfico fue importante en ese aspecto. En los primeros años de su gobierno hizo golpes espectaculares contra líderes sindicales y policías corruptos, así como del mayor narcotraficante del sexenio de De la Madrid, el que manejaba el flujo de cocaína, el que se ganó el respeto de sus colegas, el que los funcionarios de la DEA catalogaban hasta de elegante, Miguel Ángel Félix Gallardo. De lo que al parecer no quedan muchas dudas es de que durante los años siguientes a la detención del jefe de jefes en Guadalajara, el 8 de abril de 1989, surgieron los cárteles de la droga. Por lo menos como artificio del discurso oficial. A la fecha, los llamados cárteles protagonizan una enredada guerra entre sí y contra las corporaciones del Estado, la cual ha dejado más de 10.000 ejecuciones tan solo durante los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón. Los amos del narcoterror, parece gritar el cabezal de la portada de la revista Alarde Policiaco, en su edición especial de abril de 1989, con motivo de la captura de Félix Gallardo. Rodeando el titular escrito con letras amarillas, aparecen fotografías del hondureño Ramón Mata Ballesteros, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa, El Azul, y el propio Miguel Félix Gallardo. En la portada se deja ver también un optimismo equivocado, algo común en la historia del tratamiento periodístico de las drogas ilegales. Totalmente exterminado quedó el narcotráfico al ser capturado el zar de la cocaína, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien ya se encuentra tras las rejas y haciéndole compañía a otros capos. El 9 de abril, un día después de la detención del jefe de jefes, la PGR emite el siguiente boletín. La Procuraduría General de la República, a través de la Policía Judicial Federal, logró en un operativo relimpago realizado ayer por la tarde en Guadalajara, Jalisco, la captura del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado el traficante de drogas número uno a nivel internacional. Félix Gallardo fue detenido como resultado de una investigación iniciada hace tres meses por judiciales federales, en la casa ubicada en la calle Cosmos 2718, Colonia Jardines del Bosque de la ciudad de Guadalajara. Por lo sorpresivo del operativo, Félix Gallardo fue aprehendido sin que opusiera resistencia, a pesar de que tenía en su poder varias armas de grueso calibre. Es importante destacar que durante esta acción no se registró ningún disparo de arma de fuego. Miguel Ángel Félix Gallardo, de 43 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa, inicia su carrera delictiva desde el año de 1971, fecha en que se gira la primera orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. Durante los últimos años, Félix Gallardo se convirtió en el narcotraficante más buscado tanto a nivel nacional como internacional, pues varios países también giraron órdenes de aprehensión en su contra por el mismo delito. Asimismo, se convirtió en parte importante del bajo mundo del narcotráfico, porque llegó a controlar la siembra, cultivo, cosecha y tráfico de enervantes. Con la captura de este peligroso delincuente, buscado durante los últimos nueve años, se reafirma la voluntad política del presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, de combatir hasta sus urrimas consecuencias este cáncer social y de que la RAN trabaje intensamente en esta guerra por el bienestar de los mexicanos. Javier Coelho Trejo, el fiscal que capturó al jefe de jefes, aseguró, en una entrevista periodística que brindó en 1989, que Félix Gallardo era un hombre inteligente, no te puedes imaginar cuinta inteligencia natural tiene. Estudió hasta el tercero de secundaria, pero en 20 años dedicados al narcotráfico se arregló para controlar todas las bandas de narcos. Es una persona seca, no es mal hablado, no es grosero, habla muy directo, y es una persona muy extraña, porque es muy católico, incluso, por medio de otras personas ha donado dinero a la iglesia. Teodoro Bello, el compositor del jefe de jefes, reconoció a principios de 2009 en una entrevista con el Universal que había escrito canciones inspiradas en Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero son gentes que las detuvieron, id, y son corridos de cosas que la gente ya sabe. De lo mismo que escribe la prensa, aclaraba. Preocupado por la ola de violencia desatada hoy en día en el país, Bello aprovechó la entrevista para recomendar a los nuevos compositores que los corridos de altura deberían estar bien narrados y no deberían managloriar ni menospreciar a nadie en particular. Cuestionado por el reportero sobre la aparición de un corrido en honor de Santiago Mesa, el sujeto que en Tijuana disolvió más de 200 cadáveres humanos en ácido y se ganó el apodo del pozolero, Bello respondió. Hay autores que se cuelgan del momento para ganarse un dinerito y hacerse publicidad con el boom, pero son corridos que se van. Yo me voy a morir un día y oirín el jefe de jefes y otras, porque son canciones que nacen para quedarse. En la penumbra de la cárcel del altiplano, Félix Gallardo escribe. El jefe de jefes tampoco quiere que lo olviden. Signo de interrogación abierta ¿Cómo se convirtió en abogado de Miguel Ángel Félix Gallardo? Signo de interrogación le pregunto a Félix Garza Martínez, un hombre delgado, nacido en Monterrey que acaba de pasar la frontera de los 60 años pero que se ve fuerte y recio cuando habla. Bueno, Miguel Félix Gallardo se enteró de mi actividad profesional a través del Señor de los Cielos, mucho antes de que éste fuera el Señor de los Cielos. Félix Gallardo se enteró de que Amado Carrillo había sido liberado por el licenciado Félix Garza y luego, a través de la televisión, se enteró también de que yo estaba llevando el caso del general José Francisco Gallardo. En ese momento él no tenía abogado. Ya habían fallecido al menos cinco abogados que habían llevado la causa de Félix Gallardo, así es que me buscó. La primera pregunta que me hizo fue si tenía idea de su caso, la segunda, si me consideraba capaz de llevarlo, y la tercera, si no tenía miedo. En orden le respondí que sí conocía el caso, que me consideraba capaz, y que el miedo, pues el miedo nunca lo iba a perder, pero que lo controlaría, como lo he controlado y lo sigo controlando. Le dije que el día en que no tuviera miedo, entonces me volvería loco. Los dos sonreímos. Decir que fallecieron es una forma muy sobria de hablar sobre lo que les pasó a los cinco abogados que lo antecedieron en el caso. Bueno, los mataron, fueron asesinados. Aparecieron en pambos con cemento en la carretera guerrerense a Iguala. Estamos hablando de 1993, ahí murieron abogados, Claudia Hernández y un primo de Miguel de apellido Pérez del que no recuerdo ahorita el nombre. Los ojos del abogado Garza están rodeados de arrugas, pero son muy brillantes. Mientras me cuenta de la matanza en Iguala, recuerdo el caso de Rodolfo Sánchez Duarte. Sánchez Duarte era hijo del ex gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, quien una mañana fue levantado por un grupo de pistoleros cuando llegaba al aeropuerto del Distrito Federal con la finalidad de ir a la prisión a visitar a Félix Gallardo, quien además de ser su padrino de bodas era su socio en algunos negocios legales. Un día después de ser levantado, el cuerpo de Sánchez Duarte apareció atribillado por armas de varios calibres y con signos de tortura, al igual que los abogados del capo. Signo de interrogación abierta ¿podría contarme cómo fue ese primer encuentro con Félix Gallardo? Fue en el reclusorio Sur, en un juzgado. Se dio cuenta de que yo era abogado de Amado Carrillo, y llegó a saludarme. Pero la primera vez en el aspecto profesional, cuando me vi con él, ya fue en Almoloya, que ahora ya es el altiplano. Nuestra entrevista, fue en el área de locutorios. Cuando nos encontramos lo vi como una persona inteligente. Sabes que una persona inteligente se nota con la mirada, con su expresión, y creo que, en general, Félix ha tenido un discurso muy claro, conciso e inteligente. De inmediato se me hizo una persona inteligente, y por ello hay simpatia inmediata. Esto en el aspecto personal. En el aspecto profesional, el señor tenía un seguimiento de mis actividades como abogado. Esto porque Garza y asociados ha sido escudriñado por rescatar y llevar casos de envergadura en asuntos militares. Nosotros teníamos la atención en ese momento, sabiendo los riesgos que con esto se tiene, presiones del ejército, presiones de la PGR. Presiones de mil partes en la política que afortunadamente nunca trascendieron. Así fue como yo llegué con él. Signo de interrogación abierta ¿Qué tipo de presiones? Amenazas o sugerencias de que no es conveniente llevar esto o aquello. Amenazas a las cuales nunca hice caso, nunca atendí. Y nunca las atendí porque para mí una persona acusada de lo que sea tiene derecho a la mejor defensa, y si yo soy la mejor defensa, ¿qué mejor? Signo de interrogación abierta ¿Y en qué momento, después de tantos años de relación profesional, empieza a surgir una relación más personal entre usted y Miguel Félix Gallardo? Yo le puedo decir que entre 2004 y 2005. Sobre todo 2004, que fue cuando se empezó a dar todo un cambio de personal en el penal ahora del altiplano. Miguel Félix era constantemente castigado, constantemente sancionado, como dicen ahí. Le impedían la visita familiar, la visita íntima, pero la visita de abogados no se la restringieron porque en ese tiempo no llegaba a tanto la crueldad psicológica de las autoridades carcelarias. Entonces converge que por alguna situación quede como único abogado, y en virtud de los castigos, y en virtud de la inactividad, el señor empieza a ser visitado por mí todos los días. Así, la relación se hace más personal por una cuestión bien lógica, soy la única persona que está en esos momentos con él una hora diaria. Pasa 22 horas de encierro y 30 minutos en un patio que no es patio, entonces el señor requiere platicar, requiere tener un campo visual distinto, por eso hasta la forma en la que me alisto esos días para ir a visitarlo es especial. Signo de interrogación abierta ¿Cómo se viste cuando va a verlo? Primero, a la hora de vestir llevo los colores más coloridos dentro de los términos, porque, por ejemplo, con esta camiseta yo no podía entrar porque tiene estas rayitas de color beige, y eso ya es suficiente para que te digan, aquí la pueden agarrar los reos y se pueden fugar de aquí. Ya con eso alteró la seguridad de la institución. Entonces yo usaba otros colores, sobre todo el verde. ¿Por qué el verde? Porque el verde permite una distinción nerviosa especial, y como ahí hay una monotonia del color beige y del color gris, entonces rojos, verdes y amarillos son colores que llaman la atención, agradables para alguien que está preso. Signo de interrogación abierta ¿Qué otras consideraciones por el estilo tiene con él? Tener paciencia. Saber escuchar, porque lo que él necesita no es que le hablen, sino que lo oigan entonces, lo mismo me da las quejas de que lo tratan mal, de que todo el tiempo lo están molestando, de que no ve bien con el ojo izquierdo, de que taine mal la pila de la prótesis auditiva, de que tiene una molestia en la columna, de que la digestión, de que no se bañó. Todas las cuestiones que parecerían ser meramente íntimas, yo las escucho y le incito a que las platique, a que él hable. Porque lo que necesita es comunicación. Ya me oirá cuando le conteste. Usted debe saber que en Almoloya se oye, pero nadie lo escucha a uno porque no le permiten platicar, y no se permite platicar con el vecino, porque para platicar con el vecino, esto tiene que ser a través de un corredor abierto, ya que están cerradas cada una de las estancias. Signo de interrogación abierta ¿Quiénes son los vecinos de Félix Gallardo? Ahora mismo está en una área que le llaman especial, pero en su módulo estaban Ernesto Fonseca, Baldomero Medina Garza, este señor de Atenco, Ignacio del Valle, el pintor Jacobo Silva, guerrillero del Herpi, y Pedro Lupercio Cerrato, que ahora está como pintor y escritor. Signo de interrogación abierta Pedro Lupercio, el hombre acusado de ser capo en Guadalajara, ¿pinta? Signo de exclamación abierta claro. Hasta vende su obra. No sabía. ¿Entonces ya salieron de la cárcel sus pinturas? Sí, sí, sí. Las pinturas de Lupercio y las de Jacobo Silva andan en exposiciones en el interior de la república. Sabía de las pinturas de Jacobo Silva, pero no de las de Lupercio. Sí. Lupercio también pinta. Y muy bien. A mí me gustan mucho las pinturas de Jacobo Silva. Sí, pero Jacobo tiene un problema desaparecido.